Contanos cómo surge esta llegada del seleccionado argentino al Mundial de Dodgeball, que es cada vez más popular en nuestro país, independientemente de que hay muchos que lo conozcan por la peli. Sí, bueno, una peli que no nos representa demasiado, digamos. Claro, obvio. Pero sí, este Mundial llega de la mano de la preparación de lo que es la Asociación Argentina de Dodgeball, quien está bajo la presidencia del señor Diego Bértola, quien ha traído al Dodgeball a la Argentina en el año 2015, y a partir de ahí ha tenido representación nuestro país en los Mundiales que se ha venido llevando a cabo. Bueno, la primera participación que tuvo fue con la participación solamente del presidente, porque, bueno, era muy nuevo todavía en lo que era Argentina y se desarrollaba de a poco en Buenos Aires. Después tuvo otra participación con una sola selección que fue solamente de fondo en Cancún. Bueno, después se presentó en Los Ángeles y fue creciendo en su participación. En el 2024 la Argentina se presenta después de no haber podido hacerlo en el 2022 por la pandemia. Ajá. El Mundial se lleva a cabo cada dos años y este año la selección argentina está conformada no solamente por jugadores de Buenos Aires, sino también de La Rioja y de Córdoba, de la Rioja, de donde bueno soy. Ajá. Si bien soy la vicepresidenta de Dodgeball a la Argentina, soy de La Rioja y soy la presidenta de la asociación de Dodgeball a la Rioja. Tenemos participación con tres riojanos, un cordobés y el resto de los chicos son de Buenos Aires, una delegación con un total de 46 personas, entre técnicos, en este caso, bueno, me toca la representación de nuestro país y tenemos algunos acompañantes. Pero es una selección grande. Sí. Lucy, te pregunto, ¿no? Para los que no vimos la película o no nos acordamos de la película, que bien decías no nos representa, y para los que están recibiendo este término del Dodgeball como algo nuevo, ¿de qué se trata? Porque mucha gente nos está siguiendo a través de la radio y dice, ¿de qué se trata este deporte? ¿Cuántas personas integran el equipo? Mira, el Dodgeball es el famoso quemado, el matador, el delegado, que se juega en las clases de educación física, de hecho surgen las clases de educación física en Estados Unidos en el año 1980, en 1960, perdón, es el que te tiras la pelota y tenés que tratar de quemar al otro pegándole en cualquier parte del cuerpo. Bueno, antes se decía que era de la cintura para abajo, ahora no. La pelota es una pelota particular que está permitido que se pueda pegar hasta en la cara. Se juega con seis jugadores en el campo de juego, ¿sí? Y con seis pelotas al mismo tiempo, de las cuales se destinan tres para un campo y tres para el otro, ¿sí? Y en el quemado, no sé si ustedes lo conocen como quemado o el matador. Sí, quemado. Cuando se sabía, bueno, claro, cuando se sabía jugar en el colegio, cuando uno quemaba, ese pasaba al fondo del campo contrario. Claro. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí, sí. Bueno, ahora no. Ahora no se hace eso. ¿Por qué? Porque el equipo, además de tener seis jugadores en cancha de juego, tiene tres Jägger que son parte del equipo. El Jägger es el famoso pasapelota que se ubica al final de la línea de fondo y a los laterales se ubican los otros dos. ¿Por qué tenemos pasapelota? Porque el jugador que está dentro de la cancha de juego no puede salir de la cancha porque si sale está quemado. Ah, bien. ¿Y? Lucy, en este caso te pregunto, independientemente de las expectativas y de qué piensan, cómo le puede llegar a ir a nuestra selección en este mundial, ¿cómo es recibir a alguien o cómo es difundir este deporte que por ahí muchos lo toman casi como una cuestión lúdica, como un juego, pero que en realidad implica obviamente un entrenamiento y ya tiene su competencia oficial? Sí, sí. Bueno, mira, ustedes son, de hecho, la Argentina si bien tiene un gran crecimiento en Buenos Aires, en La Rioja y en Córdoba, también en Jujuy, de hecho hubo equipos que se han presentado en el primer torneo nacional que se hizo en la provincia de La Rioja, Jujuy tuvo participación también, se está difundiendo a través de lo que son las páginas oficiales que es Dodgeball Argentina y bueno, y cada provincia tiene su propia página, en el caso de Dodgeball La Rioja, Dodgeball Córdoba, bueno, Jujuy todavía no tiene su página porque como bien decías es un deporte que está conocido dentro de lo que son los juegos alternativos. Claro. Pero el Dodgeball ya sale de lo que es ese rótulo de deporte alternativo para ser un deporte oficial. Si bien es un deporte amateur, nosotros estamos participando ahora con más de 80 equipos y con países que la verdad es que no nos imaginábamos nunca que íbamos a enfrentar. Un nivel impresionante, impresionante. Un nivel impresionante.